Hay unos ojos que a mí me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más bellos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Con mucho cariño para ti Prieta Eso Música Posando siempre de azul de estrellos Ojos más bellos no he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Música 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 Música